Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos, de fútbol De vida en casa Me dices que el amor Igual que llega a pasar El tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de Garmin Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Garmin Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Garmin Que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que le faltan caricias Por la mañana Me dices que el amor Igual que llega a pasar Que el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de Garmin Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Garmin Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Comité Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Garmin Y te has pintado la sonrisa de Garmin Bueno, 후 Y te has pintado una porque Y te has pintado la sonrisa de Garmin Gracias.